El próximo 30 de abril vence el plazo para que los titulares de 500 entidades públicas cumplan con la obligación de presentar el informe de rendición de cuentas por el periodo anual 2018, utilizando el aplicativo que se encuentra en el portal institucional www.contraloría.gov.p registrando su código de usuario y contraseña. El listado de los titulares omisos a la presentación del informe de rendición de cuentas será publicado en el portal web de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República celebró 89 años de creación con una ceremonia que convocó a todos sus colaboradores. Durante el acto, el Contralor General de la República, Nelson Chac Yalta, destacó la labor que desarrolla la familia contralora en Lima y en las gerencias regionales de control con el compromiso de supervisar el uso de bienes y recursos públicos. El Contralor General, Nelson Chac, expuso en el foro APEC sobre las ventajas del nuevo control concurrente que se aplica en el proceso de reconstrucción con cambios, una buena práctica que puede ser replicada a nivel internacional para prevenir la corrupción. Bloque Regional Se identificó irregularidades en la ejecución de la obra Instalación de un sistema de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Contumazá, Cajamarca, la cual es ejecutada por la Municipalidad de Contumazá, con una inversión de más de 2 millones de soles. Se identificó irregularidades en el proceso de selección y ejecución del proyecto Creación del Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana del Distrito de Barranca, cuya inversión es de más de 5 millones de soles. Al 28 de febrero del 2019, la Contraloría identificó 1.098 hechos que pondrían en riesgo servicios y obras implementadas en el marco del proceso de reconstrucción con cambios en 12 regiones del país. Los riesgos identificados han sido comunicados oportunamente a los funcionarios responsables para que dispongan las medidas correctivas a fin de prevenir eventuales irregularidades, actos de inconducta funcional o hechos de corrupción.